¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Un miércoles complicado y que llueve. Llueve en este miércoles, aparte de los manifestantes, trafiquito, pero ya estamos aquí en este espacio que de verdad nos llena de emoción cada que se dan las ocho de la noche de los miércoles. ¿Cómo estás, Ana Karen? Muy bien, muy buenas noches a todos. Mucho frío. Qué guapa vienes, vienes de rojo, vienes de... ¿Por qué vienes así? Porque se acerca un día muy especial para todos, el 14 de febrero. Ya sé que tú estás muy en contra, pero pues no podía dejar de vestirme de rojo, gracias a Chirelli con sus vestidos padrísimos. Le mandamos un saludo muy grande a Chirelli y todo su esfuerzo, aparte que le está yendo increíble, ¿verdad? Sí, ya tienen muchos proyectos en puerta, la verdad, muchísimas felicidades, porque pues un proyecto, ya lo habíamos comentado, 100% mexicano, que pues ha sido, va emprendiendo, ¿no? De muy buena escala. Así es, vamos, les mandamos un saludo, aparte son buenos amigos y extraordinarias personas. Luis Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Juan Luis, muy buenas noches a Ana Karen, guapa como siempre. Gracias. Y agradeciendo, por supuesto, a Chirelli su apoyo para la realización del programa a través del vestuario de Ana Karen. Oye, perdido yo de este fin de semana, ya les platicaremos por qué, pero bueno, estuvo intenso el movimiento, ¿no? Sí, así es, hubo varias cosas políticas y en el deporte ahora no hubo gran cosa. Dicen que el Cruz Azul va en primer lugar con tres puntos, digo, perdón, con tres goles anotados y ninguno recibido. Qué triste es nuestro fútbol mexicano. Por eso los americanistas pronto emigraremos a Londres, a donde esté nuestro nivel. Pero la verdad es que es triste, no hay competencia, es raro, ¿no? Es una liga muy rara, que el octavo lugar pasa, califica, se hace campeón, pero bueno, no hablamos de fútbol. Sí, así es. No hay nada que comentar. Aparte, vuelvo a insistir, le mando un saludo a Alberto Rin, que sugerió algo muy importante en el programa, que es hablar positivamente. Claro que sí. Entonces, digamos que qué bueno que hay fútbol para aquellos que lo disfruten, pues lo vean el fin de semana. ¿Están de acuerdo? Aquellos apasionados que lo gocen. Así es, con todo y apuesten y todo y les corten la cabellera por irle a los Pumas, etcétera, etcétera. Pero bueno, le quiero mandar un saludo a todos los que nos ven en la República Mexicana, porque llegamos a todos los estados. Y también por internet, pues aquellos que en el rincón allá de China y de todas las partes del mundo nos siguen a este programa Voces Ciudadanas. Muchas gracias y no dejen de escribirnos porque para nosotros es muy importante. Y bueno, hoy toca hablar de un país sensacional. Incluso estuve este fin de semana con un matrimonio estupendo con Marta y Elio, que son salvadoreños, El Salvador. El Salvador. Así es. ¿Tú ya conoces a El Salvador? Fíjate que he tenido, no conozco personalmente, pero... Es que es tan culto, se sabe de todo. Los suegros de Mario Saldívar, un amigo de nosotros del programa, son salvadoreños. Un saludo a Mario Saldívar. Así es, a Rolando Sandoval y a su esposa que vive en Monterrey, quieren mucho este país, pero ellos son salvadoreños. Y no he tenido la oportunidad de visitar El Salvador, pero me llama mucho la atención que compartimos muchísimas cosas, entre ellos la gastronomía. Sí, el maíz, ¿no? Hay un pratillo que me llamó la atención ahora que estuvimos viendo este tema, que le dicen pupusa. Pupusa. Yo dije que es la pupusa y resulta que son las gorditas. Son gorditas, están hechas de maíz igual, rellenas de chicharrón o frijoles. Sí, aquí comen muchas tortillas, ¿no? Aquí comen nosotros. Sí, comparten mucho. Primero por la ubicación geográfica, fueron colonia española. La capital de El Salvador es San Salvador, tiene lugares bonitos. Somos rivales en el fútbol, obviamente no nos quieren por allá, pero a fin de cuentas, pues somos hermanos latinoamericanos. Las playas, ¿no? Me han dicho que están otro lugar recomendado para ir de luna de miel, ya decía Luis Daniel. Yo tuve un amigo que vivió en El Salvador, fue agregado por parte del gobierno mexicano en la embajada de allá, y bueno, pues allá estudió también una maestría. Entonces, compartimos varias cosas, ¿no? La cultura, el idioma, nuestros antecedentes, muchísimas cosas importantes. No, y también es un país que tiene mucha historia, ¿no? Y también mucho crecimiento en cuanto a la política, cómo se fue desarrollando y cómo socialmente fue creciendo. Mira ahí, la bandera en un balón de fútbol. No son muy buenos en el fútbol, pero por lo menos nos ganan, eso ya es ventaja. Traje típico. Mira nada más. Las playas. Los paisajes. Sí, eso sí, tiene paisajes increíbles. La verdad, a mí sí se me antoja muchísimo ir. Mira tu selfie. Y qué lástima. Tu selfie. Ahí estoy yo también surfeando. ¿Viste la foto que mandé? Muy bien. De las playas del Salvador. Pues un saludo a todos nuestros amigos del Salvador, especialmente a quienes estuvimos ahí con Elio y con Marta. Sí, todo el fin de semana. Sí, pasos. Por cierto, le tengo ahí que mandar unos datos. Te los voy a mandar. Y pues muy bien, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Lo que nos faltaba. Y sin embargo, no sé. A veces pienso que podemos estar listos para cualquier cosa, pero no para ir hacia atrás. Y lo que nos faltaba es un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Aquel que dice la última palabra. Incluso nos representa en ese poder tan importante. La máxima autoridad judicial. Aquellos que para ser nombrados tienen que tener un currículum extraordinario. Y no de un lado para otro. De una empresa a otro. Sino de conocer la materia. Conocer la sociedad. De desempeñar una labor y profundizar en esa nación que van a representar. De la cual van a juzgar. Y es muy importante. Lo hemos platicado en diferentes temas. Cuando hablamos de nuestro Congreso de la Unión. Cuando hablamos de las personas que procuran justicia. De aquellos encargados de la seguridad. De estas personas tenemos que llegan a este lugar para estar ahí 15 años. Y que incluso son los que dicen la última verdad en lo que se respecta a justicia. Increíble que uno de ellos pueda llegar a decir que los niños no pueden jugar o convivir con niños de discapacidad. Hace la diferencia. Un niño sano, por favor, aíslalo de los niños que tienen discapacidad. Porque pueden perturbarlos. Porque puede influir en su madurez. Y ese es el México que tenemos. ¿Qué lejos están nuestros representantes? ¿Qué lejos están aquellos que ocupan los puestos importantes en este país? Para dar justicia. Para darnos nuestras leyes. Para representarnos. Para procurar. Para darnos seguridad. No conocen nuestro sentimiento. No conocen lo que la mayoría piensa. Y lo que la mayoría siente. Y ese es el principal problema. Esa distancia que hay con ellos hace que este país no camine. No avance. Y sí. Sí es muy criticable. Pero también la responsabilidad es nuestra. Somos un país de silencio. Somos un país del momento. De una marcha y después se me olvida. Ya lo hemos platicado. ¿Cuántas cosas suceden que de repente pasan? Pasan porque ya no es nuestra prioridad. Tenemos que ser exigentes. Tenemos que empezar a reflexionar. Y saber de qué manera actuar para presionar. Ya basta. Preparémonos también para estas elecciones. Lo hemos dicho. La ignorancia y nuestra apatía. Ha hecho que tengamos incluso en una delegación. A personas que solo buscan sus intereses personales. A personas que se dedican a robarle al país. A robarte a ti. Y siempre favorecidos por nuestro voto. Al final del día tú y yo lo elegimos. Y por eso están ahí. Después nos dedicamos a quejarnos. Sin hacer absolutamente nada. Nuestra conciencia también tiene que madurar. Estas personas harán lo que quieran. Mientras nosotros lo permitimos. Por eso ya basta. Hay que ponernos atentos. Hay que empezar a prepararnos. Nunca es tarde para exigir. Que quien manda, quien decide. Represente en verdad lo que tú y yo sentimos. Hoy fue un ministro. Mañana, mañana no sé. Sin embargo es el pan de cada día. Si no es el presidente. Es aquel policía prepotente. Aquel ciudadano que ofende. Estamos mal. Y estamos mal porque tú y yo lo permitimos. Muy buenas noches. No. No. No.